La siguiente mesa que vamos a tener es un interesantísimo diálogo con el que vamos a concluir este Festival Centroamérica Cuenta en Casa de América, en la parte de Casa de América. Y este diálogo es sobre hacia dónde va Latinoamérica y en él vamos a hablar de los desafíos en materia de democracia, derechos humanos y libertad de expresión que tenemos en la región. Van a participar y por eso pido que suban al escenario tanto Carlos Granés, escritor colombiano, Javier Moreno, periodista español, Jorge Volpi, escritor mexicano y como moderadora Michelle Roch Rodríguez. Cuando queráis podéis pasar. Y cuando quieras, Michelle, te cedemos la parábola para este interesante diálogo. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la última sesión de la semana aquí en Casa de América de Centroamérica Cuenta. Muchísimas gracias por estar aquí, a quienes nos acompañan presencialmente y a quienes nos acompañan por videoconferencia, por decirlo de alguna manera. Yo tengo la enorme responsabilidad de hablar con tres profesionales que admiro muchísimo. Es como un sueño que se me ha cumplido a medias, un caramelo envenenado, porque luego tenemos la losa de hablar de un tema enorme que yo creo que sin excepción nos supera a todos por la situación, que es hacia dónde va Latinoamérica. Yo bromeaba con Claudia la otra vez y le dije si no había un tema aún más extenso que este. Entonces los organizadores me enviaron hace poco un correo que decía que no me preocupara mucho, que solamente podíamos enfocarnos en los desafíos de la democracia y en la situación de los derechos humanos en nuestra región. Y dije, ah, vale, no importa si es solo eso, pues nos van a sobrar 15 minutos, ¿no? Con lo cual tengo una semana soñando que Claudia Neira, organizadora del Festival Centroamérica Cuenta, a quien le agradezco la invitación, y a Ana María Rodríguez, directora de literatura de Casa de América, a quien también le agradezco que nos acoja a los escritores y escritoras aquí, además, por supuesto, de Enrique Ojeda, el director de la Casa de América, que es siempre una institución tan abierta a nosotras, tengo, no sé, me van a soñando que me sacan un látigo y me dicen 50 minutos. Así que si nos pasamos, yo voy a comenzar a voltearme hacia ellos y no voy a ver hacia dónde estén sentados ustedes, me disculpen. Este es el tipo de temas que aparecen en los festivales, al cierre, al principio, en la mitad, y cuando yo era periodista a mí me tocó un montón de veces cubrirlo. Da la casualidad que gracias a que existe la Internet, yo recordé y me encontré con que hace 12 años, en la FIL de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, hubo una mesa muy, muy similar a esta, que se llamaba Los Nuevos Retos de América Latina, donde estaban los historiadores Enrique Krause y Rafael Rojas y el economista Enrique Iglesias, en aquella época expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo y subsecretario general de la Cooperación Iberoamericana. Resulta que el moderador de aquella mesa era Javier Moreno. ¿En serio? Y yo estaba cubriendo como periodista para El Nacional aquella situación. Eso fue hace 10 años, en noviembre del 2012. Y la situación, evidentemente, por las personas invitadas, el enfoque era muy económico y llegaron a conclusiones que iban un poco por esos lados, por el lado de la economía. Hablaremos nosotros hoy en día más bien de cultura, sobre todo de cultura democrática, pero a mí me interesa tomar esa fecha como punto de vista, por eso hice tanto hincapié en que Javier se sentara aquí al lado mío para que me ayudara un poco a torear al animal que tenemos hoy, el tema me refiero. Bueno, la conclusión de aquella época era que los grandes desafíos de América Latina, o por lo menos la subconclusión, porque como en las tesis doctorales todo está por probarse, uno de los grandes desafíos era incorporar la educación, reducir la desigualdad y, bueno, la necesidad de una reforma fiscal. A mí me interesa que nos detengamos en la incorporación de la educación, pero sobre todo en la desigualdad. En aquella época la América Latina tenía 167 millones de pobres, tuve que leer la cifra dos veces, y resulta que después de 10 años, con pandemia incluida, estamos contando con un incremento hasta 209 millones de pobres, de 640 millones de pobres. Lo interesante de esta cifra que estoy diciendo es que hace 10 años había cierto optimismo, en aquella mesa había cierto optimismo hacia dónde iba América Latina, ¿no? Se hablaba de un aumento de la inversión extranjera, se hablaba de que había una mayor demanda de materias primas, se pensaba, no estoy diciendo que esto sea lo que hayan dicho en la mesa, pero ciertamente en el ambiente se pensaba que aquello iba a contribuir a mejorar, aunque fuera un poco la situación. La pandemia del COVID causó 2,3 millones de muertes en nuestra región, que es 45% del total de muertes en el mundo. Lo cual quiere decir que esto solamente hasta 2021, no sabemos todavía las cifras del 2022, Amnistía Internacional es de donde he sacado todas estas cifras, pero estoy tratando de colocarlas sobre la mesa un poco para que luego conversemos sobre ello, ¿no? Lo interesante es que los planes, en la mayoría de los casos, los planes sanitarios se tuvieron como exitosos, se detuvo la pandemia, entre comillas, pero fueron unos planes muy precarios, muy para el momento. En aquella época la situación sanitaria y la situación educativa en este momento sigue siendo lo que es. Con lo cual, no quiero ser muy extensa, pero sí que quiero llegar a los asuntos de libertad de expresión que han ido en descenso vertiginoso, porque si se acuerdan, en los últimos tres o cuatro años no solamente hemos vivido la pandemia, sino que hemos vivido una situación de protestas populares generalizadas por distintas razones en nuestros países, económicas, sanitarias, culturales, políticas, pero que todas han sido reprimidas por gobiernos de la izquierda o de la derecha, por llamarlos de alguna manera, de la misma manera, que es con fuerza excesiva. Con lo cual, la libertad de expresión y reunión está amenazada en la mayoría de nuestros países. Las detenciones arbitrarias y la desaparición de personas está en aumento, algo que pensábamos superado del siglo XX, y los defensores y defensoras de derechos humanos, es decir, la gente que, junto con los periodistas, hablan sobre esto, pues también están en peor situación, al menos que hace cinco años. Frente a esto, la impunidad de los jueces y la impunidad de la policía es galopante. No voy a hablar yo de países específicos, tengo anotados en todo esto una cantidad de ejemplos, no quiero aburrirles, pero con esta información puesta sobre la mesa, a mí me gustaría un poco que entre ustedes tres ayudaran a establecer lo que a ustedes les parecería un sistema de prioridades. Es decir, ¿cuáles creen que son los problemas más urgentes en este momento desde el punto de vista de los derechos humanos? Y te doy la palabra a ti, Javier, ya luego vendrán los demás. Gracias, Michel, por la presentación, no tanto por recordarme esta mesa de infausta memoria, porque por lo que estás contando, pues me dejas el epigrama muy fácil, los nuevos retos de América Latina siguen siendo los viejos retos de América Latina de siempre. Y me temo que en el caso de los derechos humanos, de la democracia y la libertad de expresión en general, con todas las cautelas y con todas las excepciones que estoy dispuesto a aceptar, pues efectivamente la situación es grave y me temo que está empeorando. ¿Empeorando respecto a qué? Pues empeorando respecto a los últimos años hasta donde uno puede echar la vista atrás, insisto, con todas las excepciones que surjan. Naturalmente, si uno lo compara con la situación de dictaduras militares generalizadas del siglo pasado, pues esos son otros 300 pesos, eso es otra cosa, ¿no? Pero si ponemos los últimos años donde nosotros tenemos nuestra experiencia vital, yo creo que eso es así. De nuevo, hablar de América Latina y en este foro, y lo sabemos todos, que hemos hablado en muchos foros, pues no es una buena manera de empezar una discusión. Entonces yo quizá lo que haría es, a la hora de clasificar o intentar alguna aproximación que quite un poco de ramas en el bosque, es hablar de dos tipos de Estado, de nuevo con todas las... Dos tipos de países, de nuevo con todas las excepciones que queramos, y si me discuten alguna, lo retiro todo en dos minutos, o sea, no voy a... Pero yo hablaría quizá, porque creo que es la única manera de aproximarse a este tema, de democracias funcionales, digamos, que con todas las limitaciones y con todas las pegas, pues hay una libertad política, hay una alternancia en el gobierno, México y Colombia serían, por ejemplo, dos ejemplos, y luego están, o estarían, lo que yo llamaría democracias, no democracias funcionales, no digo que sean... O sea, no democracias funcionales, luego son otras cosas además de eso, ¿no? Dictaduras, autocracias, regímenes autoritarios, ya veremos ahí cómo los llamamos, pero desde luego el cajón que los engloba a todos, porque el grado es distinto, sería que no son democracias funcionales. Dos ejemplos claros, Nicaragua, Venezuela, Cuba, desde luego, y ahí entran algunos más, pero ya... Eso es lo que yo establecería. Claro, en esos, digamos, en esas democracias no funcionales o no democracias funcionales, yo diría que el responsable principal de este deterioro al que tú estabas hablando, de los derechos humanos en general, de la libertad de expresión y del deterioro mismo de la democracia, pues el Estado es el principal responsable. No hay ninguna duda de eso, creo yo, y ahí, pues, ¿cuáles son las soluciones? De eso hablaremos luego, pero creo que eso es lo principal que deberíamos establecer. Luego, yo hablaría de las democracias funcionales, México, Colombia, dos ejemplos, pero hay muchos más, donde hay más actores, digamos, a los que atribuir la culpa, la culpa está más repartida, lo que no hace que la situación sea mejor. Sí es mejor globalmente, obviamente, que en este otro grupo de países, pero yo aquí también volvería a decir que de forma distinta, insisto, con todos los matices y con todas las cautelas, el Estado tiene gran parte de la responsabilidad, por acción o por omisión, ¿no? Por omisión porque queriendo o no, no hace ejercicio o no es capaz de ejercer el legítimo monopolio de la violencia, que es lo que permitiría asegurar o lo que permite asegurar en los Estados modernos democráticos el primero, el principal, de todos los derechos humanos, que es el derecho a la vida. En estos Estados, por desgracia, el Estado no es capaz de proteger la vida de sus ciudadanos. Ya no estoy hablando, digamos, de Nicaragua ni Venezuela, esto ya no digo que sea un cajón sin solución, pero son las soluciones más complejas que hablaremos luego si nos da tiempo. De en estos, insisto, ese es el primer problema, es decir, el derecho a la vida de todo el mundo, de todos los ciudadanos, desde luego de los periodistas, de los activistas sociales, de los políticos de oposición, bueno, no es capaz el Estado de proteger ese derecho a la vida que es el principal. Y no es capaz por muchas razones, pero yo creo que hay dos muy básicas. Una es la falta de Estado en muchas zonas. Realmente el Estado no existe, o el Estado no está construido, o no está presencialmente, o está, pero no es funcional. Y cuando digo Estado, no me refiero a los gobiernos. No quiero que nadie compare, o que diga que estoy comparando el gobierno de Colombia o el gobierno de México, del color que sea, con los de Nicaragua o los de Venezuela. Digo que el Estado como institución es inexistente en parte o en grandes partes del territorio. Insisto, puede estar, pero es disfuncional. Por ejemplo, no solamente las fuerzas de orden público, los servicios sociales básicos, también algo fundamental para esto que estamos hablando de democracia y derechos humanos, como es el sistema de justicia. Sin ir más lejos, y por no alargarme más, México, Jorge ha escrito un libro fabuloso sobre el caso Florán Casés, no hay más que leer ese libro para darse cuenta que yo no sé si eso tiene arreglo, que lo diga él, que ha escrito el libro, pero uno se queda espantado de cuál es la actuación real. ¿Hay un Estado? Sí. ¿Es un Estado comparable con el de un gobierno con el Nicaragua o Venezuela? No. ¿Eso le asegura uno no sé qué? Pues, claramente tampoco. Entonces, digamos, en el fondo, por acción o por... Y luego, además, en parte de ese territorio, el Estado, insisto, no el gobierno, también es culpable porque está asociado claramente con el grupo violento, sea violencia común o sea narcotráfico o sea lo que sea. Organizados en colusión o a veces es lo mismo. Y decir, no voy a... Permítanme la caricatura, pero es como que el señor que por la mañana se pone la cachucha que pone Estado, por las tardes se la quite y pone delincuencia organizada. Pero es lo mismo, ¿no? Y ha sido lo mismo durante décadas. Entonces, insisto, no con el mismo nivel de gravedad, pero claramente el Estado es el principal responsable también de la situación de derechos humanos y de su deterioro. Sobre cómo se arregla esto, pues, yo paso aquí la palabra y luego, si acaso, diré algo porque algo sí he pensado. los problemas, o sea, acabas de señalar un problema, ese es el problema, o sea, diferenciar entre dónde está la responsabilidad, si es la responsabilidad del Estado o si es la responsabilidad de la falta de Estado. Bueno, a veces el problema es la falta de Estado y a veces el Estado coludir, no, el exceso, pero el Estado disfrazado o al revés, o la violencia organizada disfrazada de Estado, ¿no? Entonces, ese es un problema que hay que... Ahora, yo no soy político, no soy parte de la ONU o de cosas... Yo soy periodista, entonces mi campo de especialización es quejarme, básicamente, pero no arreglar las cosas. Entonces, por eso, con gusto paso la palabra a quien tú digas, Michelle. A Carlos. A ver, ¿qué nos dice Carlos al respecto? Es muy significativo que haya señalado esa fecha, 2012, porque es justo un momento de inflexión importantísimo en América Latina. Es el año en donde América Latina deja de estar de moda, es decir, toda la fiebre de las commodities empieza a acabarse y es el momento en donde América Latina empieza a relegarse del resto de Occidente. El Occidente, después del 2012 hasta la pandemia, empezó a crecer al 3.1 más o menos y América Latina empezó a desacelerar su crecimiento y empezó a crecer al 2.5. Es decir, nos empezamos a quedar por detrás del crecimiento económico global. Es decir, estábamos metiéndonos en serios problemas. Mientras las cosas iban bien, prácticamente todos los modelos funcionaron. Funcionó, el modelo chileno funcionó de maravilla, el modelo chavista gozó de una popularidad tremenda y el modelo lulista gozó de una popularidad tremenda. Pareciera que con dinero cualquier cosa, cualquier proyecto podía imponerse con cierta facilidad, no necesariamente legitimidad, pero sí facilidad y apoyo popular. Después del 2012, 2012, 2013, cuando se acaba el dinero, cuando América Latina deja de estar de moda, empiezan los problemas. Es muy significativo el caso Obama. Yo no sé si se acuerdan que más o menos en el 2006, 2007, Obama se encuentra con Lula y dice el político más popular del mundo, lo felicita. Años después en sus memorias, en las que, por cierto, América Latina no existe, no aparece América Latina en las memorias de Obama, hay solo una referencia a Lula y es una referencia muy distinta a la que había hecho antes. Pasó de decir que era el más popular a decir que ya se intuía que tenía la moralidad de un mafioso, más o menos. Indirectamente va y le suelta ese bombazo. Eso habla muy bien del cambio de la imagen exterior de América Latina de esos primeros años del siglo XX y lo que pasó después del 2012, 2013 hasta el día de hoy. Ya nada funciona. El modelo chileno empezó a crear una cantidad de insatisfacciones en la gente. En 2006 la revuelta a los pingüinos, en el 2011 la marcha de los universitarios, después del estallido social, el modelo chavista degeneró ya no en populismo sino en dictadura. Lo mismo pasó con Nicaragua y el modelo lulista sufrió un tremendo desprestigio a partir de 2013 que empezaron las protestas contra el Mundial, contra Dilma, acabó en impeachment y a la larga y a la larga empezaron por un lado a enquistarse los modelos populistas autoritarios en Nicaragua y Venezuela. El modelo chileno que inspiró a la centro-derecha en el continente empezó a desaparecer prácticamente y hoy en día en Colombia no llegó a la ronda final, a la segunda vuelta de las elecciones en Chile tampoco llegó y en Perú tampoco llegó. Llegaron unas derechas distintas, mucho más radicales, mucho más extremas. En Brasil no está gobernando esa derecha, en Brasil está gobernando una derecha mucho más radical, la de Bolsonaro. Y la izquierda lulista también se radicalizó y llegó a digamos al menos en cuanto a proyectos de candidatura a extremos Petro y Boric fueron bastante radicales en campaña, ahora se están calmando, pero en campaña fueron bastante agresivos, bastante radicales. Entonces todo el panorama que teníamos antes se desfiguró y estamos en un escenario en donde la polarización es la regla, nos enfrentamos a candidaturas por lo general de gobernantes supremamente extremos, al menos en la retórica, al menos como estrategia electoral y que a la hora de llegar al gobierno pueden ser un reflejo de lo que eran en campaña. Esto se está viendo sobre todo en Centroamérica, es decir, en Centroamérica la radicalidad en el discurso se refleja en radicalidad las políticas, sobre todo en un ataque sostenido contra la prensa, en Guatemala Yamatei ataca al periódico, en Nicaragua ni hablar de lo que está pasando con la prensa, en El Salvador Bukele está atacando fuertísimamente al faro, es decir, hay un ataque decidido a la libertad de expresión porque son finalmente los periodistas los que pueden hacer de contrapoder y deslegitimar a estos, en la opinión pública, a estos gobernantes. Por otro lado, se está incurriendo en una práctica populista que siempre degenera en autoritarismo, que es atacar el sistema judicial. Se empieza el caso Bukele, lo estamos viendo en tiempo presente, está pasando ya, es día a día lo estamos viendo. Un ejecutivo muy fuerte, muy poderoso, que después gana unas elecciones y llena la asamblea legislativa de partidarios y aprovecha cualquier tecnicismo, cualquier estupidez, cualquier tecnicismo para emprender un ataque brutal contra el poder judicial. Bukele en el 21 había destituido a cuatro jueces y a cinco jueces y cuatro suplentes de la sala constitucional de la Corte Suprema, los había votado y reemplazado por títeres y ahora puede presentarse a la reelección. Es decir, el guión populista se está cumpliendo a la perfección, fue lo que hizo Perón entre el 46 y el 49, lo hizo exactamente igual. Y una vez tenga garantía de reelección continua y una amplia popularidad va a poder hacer lo que sea. Los derechos humanos, la libertad de prensa desde luego empiezan a estar en riesgo permanente. Ya lo están, es decir, ya lo están. La situación con las detenciones arbitrarias a cualquier persona que tenga tatuajes, a cualquier persona que mire mal a un policía en El Salvador son alarmantes. El resultado de todo esto tal como va es que Centroamérica va a ser otro nicho de autoritarismo tremendo, de izquierda y derecha, da igual, el guión es exactamente lo mismo, igual y se justifican los mismos términos. ¿Qué decía Ortega cuando empezó su deriva autoritaria? La democracia burguesa y el pluripartidismo es una imposición colonial que nos impone Occidente para dividir a nuestros pueblos. Eso lo dijo Ortega. ¿Y qué dijo Bukele ahora para justificar su reelección? Por fin estamos encontrando nuestro propio camino sin interferencia de los poderes internacionales. Es decir, apelan exactamente a lo mismo, justifican su autoritarismo en función de los mismos argumentos y es estamos emancipándonos del poder del norte, el poder imperial, lo que sea. Eso finalmente termina siempre lo mismo, justificar a un caudillo autoritario. El panorama es, por lo tanto, bastante complejo. Ricardo. ¿Por qué que piensas tú? Bueno, me parece que es muy interesante, digamos, el que tú nos hagas pensar en el 2012 y tal vez en el conjunto de años desde el 2000, es decir, en este siglo y es quizá la parte más trágica de lo que ha pasado con América Latina a lo largo de los últimos años. No estamos otra vez, como decía Javier, hablando de los regímenes dictatoriales autoritarios del siglo XX, sino que el siglo XXI parecía, en prácticamente todas las naciones, que iban a ser una época de cambio y por fin de innovación y de modernización y al mismo tiempo de mayores libertades y de una situación que se percibía con esperanza. Lo que ha ocurrido, si vemos un poco la historia en trazos muy gruesos a lo largo de los últimos años, prácticamente en toda América Latina, aunque hay, por supuesto, excepciones y matices en cada país, es como hubo una que parecía primera ola de izquierda que genera en un primer momento mucho entusiasmo y luego que se va desgastando poco a poco, a lo cual hay una alternancia en muchos países hacia gobiernos entonces ahora del espectro político contrario, gobernaron también prácticamente los países más importantes, la derecha durante mucho tiempo y ahora hay una tercera vuelta de nuevo un poco hacia la izquierda en el giro general. Pero lo que podemos comprobar, digamos, y eso es quizá insisto, lo más trágico, es que la historia de América Latina siempre había aparecido con esta carga histórica que además Carlos relata también en su libro, en el peso de una construcción que siempre estuvo hecha por unas élites que diseñaron y construyeron completamente los países para servir solamente a unos pocos, fingían que había estado de derecho, creando toda una serie de mecanismos que aparentaban que estos países tenían ciertas condiciones legales generales, en esas épocas se sabía que ninguna de ellas era básicamente cierta, desde luego hay excepciones, hay momentos democráticos reales en todo esto, pero digamos como relato general y bueno, finalmente terminan construyendo sociedades profundamente desiguales que provocan que América Latina se convierta y siga siendo una de las religiones más desiguales del mundo y luego llegamos al siglo XX a este relato en el que estamos en donde primero una enorme cantidad de gobiernos de izquierda populistas o no prometen que van a cambiar justamente esa situación de desigualdad hay un momento de esperanza y luego en prácticamente todos los casos no hay ningún cambio en las reglas mismas de este sistema heredado desde muy atrás vuelve a haber una alternancia gobiernos de derecha que intentan decir que van a corregir lo que esos gobiernos de izquierda no hicieron y esos gobiernos de derecha también fracasan igualmente y siguen protegiendo los mismos intereses que existían desde antes vuelve a haber un cambio otra vez a muchos países de izquierda y vuelve a ocurrir otra vez lo mismo o sea parecería que la impresión que da es que ninguna de las élites latinoamericanas ni aquellas que se proclaman de izquierdas ni aquellas que se proclaman de derechas se han preocupado a lo largo de todo el siglo y en realidad desde los últimos años del siglo XX de transformar realmente estructuralmente esas condiciones de desigualdad ya heredadas o sea lo hacen en el discurso como decía Javier Carlos todo el tiempo sea un discurso hacia un lado sea hacia el otro sea populista o sea liberal o incluso sea democrático pero al momento de la llegada al poder es como si las fuerzas que siempre provocaron que América Latina estuviera construida siempre para unos pocos se mantuviera construida para esos mismos pocos y para que esas clases políticas no importando el sesgo se corrompieran igualmente y ahí Odebrecht es como la marca que enseña cómo América Latina en efecto es un todo en donde se puede corromper a las clases políticas de cualquier país sin importar el partido y sin importar la orientación ideológica simplemente con dinero bueno pues parece que esas mismas élites no importa la ideología que proclaman ni el discurso redentor o democrático que esgriman en cualquier caso no son capaces nunca de transformar esas condiciones estructurales que sobre todo hacen que América Latina insisto sea la región más desigual del planeta y eso debido a que la construcción en la mayor parte de los casos no en todos hay excepciones notables pero en la mayor parte de los casos hacen que o el estado de derecho realmente no existe o el estado de derecho está profundamente limitado precisamente por esos factores reales de poder Javier lo decía digamos de otras maneras justo como en prácticamente todos los países hay condiciones que hacen que se vuelva imposible para el ciudadano común tener garantizados una serie de derechos a veces simplemente la vida incluso en países donde la alternancia es más o menos fácil y cotidiana nuestros países Colombia y México los ponías como ejemplo pero dos países en donde las condiciones de vida siquiera de existencia no están aseguradas en muchas partes por el control de esa mezcla oscura de estado con crimen organizado por no hablar de los otros regímenes que se van volviendo más autoritarios a veces de derechas en el caso de Bukele a veces de izquierdas el de Ortega pero aún así y aún en gobiernos que se proclaman muy populares el de Bukele parecería de los más populares del continente o el de López Obrador que también tiene una popularidad altísima y en ninguno de los dos hay un cambio en las condiciones del sistema por ejemplo de justicia que permita las cosas más normales es decir que el estado de derecho garantice que esa desigualdad disminuya entonces mientras estas élites que nos han gobernado a lo largo de todo este tiempo se sigan comportando igual es decir con discursos redentores ya sea de que van a cambiar todo sobre todo de izquierda populista y luego al llegar al poder solamente se vuelven más autoritarios o de derecha cuyos discursos redentores vamos a eliminar todo lo que hicieron estos de izquierda porque solo hicieron un desastre y nosotros lo vamos a arreglar pero tampoco lo arreglan sino que siguen conservando las mismas condiciones pues América Latina no va a mejorar en ningún sentido o sea creo que si es un problema no solo de qué partidos gobiernan no solo de la alternancia que en la mayor parte de los países la ha habido sino de que incluso en condiciones democráticas y de alternancia no son capaces los países ni sus élites de realmente crear estados de derecho para todos yo me voy a ir moviendo ahora un poco hacia una imagen muy específica de América Latina yo no he hecho las presentaciones pertinentes porque creo que no son necesarias pero ya han escuchado a Jorge hablando el tema del poder y de la violencia atraviesa toda su obra tanto narrativa como ensayística incluso yo diría que obra de teatro Javier pues ya lo deben saber también ha sido director del país en dos oportunidades pero está sentado aquí al lado mío porque ha sido uno de los de los fundadores de lo que es hoy en día la sección de América en el país que comenzó como una redacción digamos paralela en América Latina que tenía su sede en México y Carlos Granés está aquí porque es ensayista y antropólogo y acaba de publicar hace poco este año o finales del año pasado en todo caso un ensayo bastante extenso llamado Delirio Americano en donde estudia las tensas relaciones entre la cultura y el poder yo he hecho estas presentaciones así a vuelo de pájaro porque voy a volver a viajar en el pasado hacia el año 2008 el año en que Jorge publica su libro El insomnio de Bolívar 2009 no 2008 El insomnio de Bolívar habla de cuatro consideraciones introspectivas a ver si lo pronuncie bien yo creo que es uno de los ensayos más creativos si bien el de Carlos es muy extenso el de Jorge es uno de los más creativos para mirar la situación latinoamericana por lo menos la situación de aquella época y estoy haciendo esta larga introducción porque me interesa situarme en un momento creo que es la tercera consideración introspectiva que Jorge la utiliza para poner la luz sanitar sobre los autócratas latinoamericanos y voy a tratar de establecer un puente con delirio americano como debe ser dice de López Obrador de Ortega de Chávez de Uribe de Correa de Humala de Morales de los Kirchner la mayoría de ellos ya ahora fuera del poder pero dice o decía en aquella época ninguno es un dictador o un autócrata a la antigua pero sus desplantes y excentricidades bien podrían figurar en una novela del boom aquí lo que está hablando es digamos la evolución del dictador tradicional hacia una nueva forma de presidente o de mandatario que de alguna manera Carlos define como el líder populista dentro de delirio americano pero para que no estemos todos de acuerdo yo voy a decir una cosa sobre delirio americano y es que a mí me quedó como un mal sabor en la parte donde hablas de la latinoamericanización de occidente cuando que es así al final cuando te refieres a la exportación entre comillas del líder populista a Europa a Estados Unidos la figura de Trump emerge en la mente de todos nosotros así enorme y yo después veo a Chávez y cada quien escoja su dictador de costumbre y pues mira yo me gustaría comenzar que comenzaras a hablarnos de eso porque la tendencia el populismo es una tendencia política para atraerse a las clases populares o sea esa es como su definición más general ahora ¿qué hace para ti que sea un fenómeno característicamente latinoamericano? no no es no es que sea un fenómeno estrictamente latinoamericano el populismo se ha dado en Rusia incluso en Estados Unidos se había dado pero si tiene una modalidad particularmente latinoamericana Juan Domingo Perón le dio un sello muy particular al fenómeno populista Perón fue muy era un tipo muy inteligente muy perceptivo y en 1945 a pesar de que él venía de una tradición filofascista se da cuenta de que después de la segunda guerra mundial el fascismo está totalmente deslegitimado ningún caudillo autoritario puede enorgullecerse de ser un nacionalista que tiene a Mussolini como referente y en América Latina todos los caudillos estaban muy orgullosos de ser el Mussolini guatemalteco el Mussolini hondureño orgullosísimos era su referente hasta Getulio Vargas se enorgullecía de tener como como referente a Mussolini después del 45 eso es imposible el fascismo está totalmente deslegitimado les toca inevitablemente convertirse en demócratas quieranlo o no la única manera de permanecer en política de aspirar a cargos de gobierno de ser alguien en la vida pública es siendo demócratas ¿significa eso que se han convertido en demócratas? no desde luego que no es imposible es decir de la noche a la mañana un filofascista no se convierte en demócrata simplemente sabe que tiene que jugar el juego democrático eso supone conquistar el afecto popular conquistar mayorías para presentarse a las urnas y tener un triunfo democráticamente impecable y es lo que hacen por lo general todos los populistas basándose en distintos triquiñuelas ¿no? hoy en día el uso de las redes lo facilita mucho hoy en día la fácil exposición de un desconocido ante multitudes gracias a las redes a esos espacios virtuales y gracias a determinadas estrategias que son casi que artísticas y performáticas ¿no? el escándalo la provocación como Bolsonaro votar el impeachment de Dilma Rousseff apelando a la memoria del militar que la torturó digamos eso hizo que un capitán oscuro y mediocre totalmente desconocido se convirtiera en alguien conocido por motivos terribles pero conocido entonces todo ese tipo de estrategias han permitido que de la noche a la mañana surjan personajes en la política que arrastran ciertos sectores de la población su función es polarizar su función es polarizar y crear un nosotros ¿no? ¿cómo se crea ese nosotros? ¿cómo se crea ese pueblo? sencillamente encontrando un enemigo es muy fácil encontrarlo afuera o adentro ¿no? entonces se puede apelar a los típicos antiimperialismo o al típico anticolonialismo o al antielitismo o antioligarquías para determinar una frontera entre nosotros el pueblo victimizado versus unas élites corruptas victimarias esa es la estrategia fundamental es muy simple es casi que de manual pero es muy efectivo es muy efectivo se ha repetido poco a poco en Europa se inventó una categoría que permitió que ese discurso antiimperialista cuajara en Europa con mucha facilidad que es la de sur global el sur dentro del imaginario geopolítico es siempre la víctima de un norte muy malo ¿no? entonces si hay un sur global resulta que las víctimas explotadas por el norte no se están solamente en América Latina sino también en el sur de Europa ¿no? y eso le permitió a Cipras en Grecia y a Podemos acá usar el mismo discurso latinoamericanista o latinoamericanizar el discurso populista que ha estado en Bolivia en Argentina en Ecuador y emplearlo aquí con cierta efectividad aquí ¿cuál era el enemigo? Bruselas la Unión Europea el puritanismo del norte Angela Merkel ¿no? la austeridad ¿no? los austericidas del norte esa fórmula bueno llegó acá se implantó con cierto éxito con la contundencia del populismo que es un fenómeno que solamente triunfa cuando llega y arrasa muy rápidamente cuando el teatro el teatro político da resultados electorales inmediatos porque los populistas por lo general son unos unos haces de la campaña electoral unos haces de la performance política son estrellas que dominan a la perfección las cámaras la tribuna los balcones la oratoria el melodrama el victimismo el cuento de buenos y malos esos son unos genios ¿tienen soluciones para los problemas que denuncian? seguramente no son por lo general políticos muy improvisados que llegan de la nada sin partido sin estructura sin conocimiento la realidad sin bases sin absolutamente nada y en la total orfandad pretenden solucionar todos los problemas habidos y por haber en todos los países por eso fracasan y ese fracaso justamente es el que los obliga a atentar contra las otras instituciones del poder porque va a ser la única forma de permanecer ahí en la silla del poder su presencia por lo tanto tiene un efecto corrosivo en la democracia supremamente dañino supremamente dañino y pensamos que el o Europa y Estados Unidos estaba inmunizado contra este fenómeno hemos visto que desde luego no Jorge ¿qué piensas tú que queda de los autócratas del pasado en los políticos latinoamericanos y fuera de Latinoamérica de este gran sur del que está hablando Carlos? bueno pues es que se se siguen reproduciendo con variaciones pero no es en los últimos años que haya cambiado tanto de la lista de nombres que dabas tú del 2008 2009 muchos o han vuelto o han vuelto sus parejas o han vuelto digamos los nombres siguen siendo los mismos en algún sentido y van apareciendo por supuesto otros nuevos pero digamos coincido con lo con lo que está diciendo Carlos de los mecanismos que funcionan sobre todo para llegar al poder ahora lo terrible me sigue pareciendo como estos discursos que en teoría son populistas de izquierda o de derecha siguen una digamos clara consigna maquiavélica que está desde el príncipe que es el principal activo del príncipe es el apoyo de las clases populares y ese apoyo paradójicamente se consigue sobre todo con el discurso con esta acción performática a la que está refiriéndose Carlos que nuestra época está sobre todo en la televisión el radio y las redes desde los programas de radio interminables de Chávez hasta las mañaneras de López Obrador o los tuits de Bukele o sea es decir ahí es donde se crea ese apoyo popular en un discurso que es muy radical y muy radical siempre echándole la culpa a los otros de las clases políticas anteriores de todo el desastre que está en el presente ahora una vez que muy maquiavélicamente otra vez una vez que llegan al poder mantienen el discurso para conservar el apoyo popular pero no hacen nada de lo que dijeron que harían porque en efecto muy pocas veces tienen soluciones a los problemas que identifican muy claramente a veces son muy buenos para identificarlos pero nunca para resolverlos y sobre todo porque una vez en el poder lo único que quieren es mantenerse en el poder entonces es el momento como decía antes en donde deciden no transformar ninguna de las estructuras de poder lo que hacen es en el mejor de los casos sustituirlas por otras pero la composición misma de unos cuantos teniendo privilegios y la mayoría no teniéndolos pero creyendo que los va a tener porque el discurso se los dice se repite una y otra vez prácticamente en todos estos modelos sean los más suaves digamos de López Obrador a otros casos a los más radicales y duros que van hacia Ortega o Chávez y luego Maduro es decir se repite otra vez esa misma operación en donde no hay en ningún caso lo decía antes un verdadero cambio en el sistema solo una sustitución de unas élites por otras Javier tú sientes la latinoamericanización de Europa eres el representante aquí de España por favor yo por eso iba a intervenir y creo que va a ser la única discrepancia de la noche porque yo discrepo de la tesis de Carlos que efectivamente a mi libro me gustó mucho llegué ahí y eso me chirrió un poco en fin y aquí voy a a ejercer de eurocentrista en fin para populismos demagogias desastres en Europa no gastamos y nos sobramos quiero decir no hay que más que montarse los años 20 y 30 del siglo pasado está todo inventado desde que se inventó la radio probablemente desde antes final del 19 creo que realmente a populistas hizo falta dos guerras mundiales decenas de millones de muertos para poner un poco de orden en esta santa casa que es Europa entonces yo creo que por desgracia el populismo y la demagogia y el mal gobierno pues no se ha inventado ni hace poco ni en América Latina se ha inventado pues supongo que desde los tiempos de Jesucristo y en eso seguimos lo que sí que creo que es interesante es preguntarse y ahí empalmo un poco con lo que ha dicho antes también Jorge de los fracasos tú también has hablado de los fracasos de todos los modelos les vaya como les vaya yo no me quiero perder en por qué fracasan los modelos yo creo que el modelo chileo no funcionó nunca pese a los números grandes yo honestamente cuando había un consenso generalizado de cuánto está creciendo el PIB y cuánto no sé qué yo miraba por dentro las cifras ya no digo el coeficiente de Gini que mide la desigualdad miraba los salarios base miraba las universidades privadas lo que costaban la sanidad privatizada y decía pero aquí como no estalla o sea a mí cuando estalló Chile la única pregunta de esto es por qué no ha estallado antes y bueno los demás sí efectivamente cuando se les acabó la lana pues se acabó el cuento pero volvemos cuando fracasa eso como decía Jorge surgen los populismos pero eso ha pasado en todas partes yo creo que la pregunta que habría que hacerse y que yo quiero hacerme en algún momento más profundidad en este debate es cuáles son las dificultades estructurales y específicas en América Latina para que esto sea peor más grave más largo y lo que sea quitando el folclore quitando que los latinoamericanos son distintos el folclore creado por Europa y creado por los latinoamericanos las novelas de dictador en fin hay toda perdón que te interrumpa o les gusta a los demás vernos distintos porque yo me siento muy igual por eso digo yo buscaría quitando toda esa farfolla folclórica cultural yo admiré mucho el libro de Carlos me ilustró mucho pero honestamente creo que el desgobierno en América Latina tiene raíces más profundas que todas de desastre que tú cuentas muy bien y que es muy apasionante sería como decir oiga mire el fascismo en Italia fue culpa de Marinetti ¿no? o fue un gran bueno y estuvo ahí y hizo lo que hizo pero en fin yo no le atribuiría la mayor parte de la culpa yo quitaría todo el folclore todas las novelas de dictador toda la literatura de no sé qué intentaría buscar razones estructurales específicas concretas digo no culturales de por qué es tan difícil gobernar en América Latina y por qué cuando se gobierna mal las consecuencias son peor y creo que hay alguna pequeña contestación no voy a hacer aquí una tesis sin tratar una proposición es que en Europa efectivamente hay mecanismos hay estructuras que pueden ser nacionales élites más responsables que las latinoamericanas instituciones más sólidas que resisten el empuje se oye desde el principio no te han escuchado nada así que ¿desde dónde no he escuchado? desde Jesucristo bueno entonces bueno voy a no voy a empezar ahora se me oye bueno para haber protestado antes era alguien que ahí arriba te llegara el botón entonces bueno no sé dónde me he quedado lo que quería decir es que yo quitaría la pregunta sobre en qué momento esto se convierte pero lo que quiero decir es que yo quitaría todo el folclore los latinoamericanos no son distintos de los habitantes del resto del planeta por tanto hay que buscar cuáles son las dificultades estructurales que dificultan un buen gobierno o que impiden un buen gobierno y que hacen que cuando haya un mal gobierno o haya un populismo sea más dañino y dure más quitando todas las cosas culturales quitar todo eso ha ayudado todo eso ha animado darle palmas y el otro baila yo iría más a cosas que podamos objetivar por ejemplo élites élites digamos más estructuradas menos egoístas menos lo que tú quieras en Europa en general que no siempre han sido así pero que la evolución les ha forzado y ahora iremos a eso instituciones más sólidas ¿cómo se hacen las instituciones sólidas? pues como el césped de las universidades de Oxford que alguien preguntó oiga y este césped tan bonito y tan sólido ¿cómo lo consiguen ustedes? ¿una semilla especial? no, mire es muy fácil te lo planta lo riega se espera 400 años y ya tiene esto ¿no? bueno pues falta de madurez de las instituciones élites agresivas y y todo eso hace que y bueno y la falta de anclajes de todo tipo institucionales multinacionales que Europa si tiene ¿creen ustedes que en España no ha habido malos gobernantes? malos gobiernos y malos gobernantes claro que los ha habido pero este país pertenece a algo que se llama la Unión Europea que pone unos límites que te sostiene en unos momentos de crisis tu bonera no está sola en los mercados en fin hay una serie o sea malos gobiernos y populismos efectivamente los hay en todas partes ahora ya es un fenómeno muy generalizado parecía efectivamente si uno mira atrás que se inventó en América Latina hace unos años 10, 20 Chávez no sé qué y ahora tenemos aquí a Trump pero si miras más para atrás no quiero decir nombres el innombrable y tres o cuatro más no quiero volver a los años 20, 30 aquí ha habido malos gobiernos hace poco un minuto dos minutos hace poco no quiero decir nombres en España para no amistarme con nadie pero todo el mundo coincide que Berlusconi fue un mal gobierno todo el mundo el que viene en Italia va a ser un mal gobierno pero tienes ahí instituciones más o menos sólidas una economía no sé cómo unas élites tal una pertenencia a un bloque que te limita las opciones y que en última instancia también van a Berlusconi una moneda común que te sostiene la tuya y que no te lleva al precipicio como te puede suceder allí es decir el problema es el déficit institucional creo uno el déficit institucional que incluye a las élites élites avariciosas yo creo que un amigo mexicano que me dijo mire si esto es muy fácil el gobierno tenía que reunir a los empresarios a las élites y decir a ver cabrones cuánto cuesta una sanidad universal gratuita sólida cuánto cuesta la educación tres puntos del PIB cuatro puntos del PIB pues órale sale barato bueno eso es lo que Europa creo que insisto a veces con decenas de millones de muertos y dos guerras mundiales por culpa de todo eso o sea ese populismo esa demagogia y ese fracaso del modelo entonces arranca cuando la economía se hunde América Latina no tiene esas bases y por tanto es más inestable pero yo no creo que haya nada en la genética ni en la cabeza ni en la cultura ni en el folclore latinoamericano que inevitablemente tenga que llevar a eso perdona también apunta porque prometí ayudarte y te ha sido pero no importa tampoco tampoco Carlos apunta propiamente eso luego cierra bastante genéricamente creo que el cierre sobre la muerte de Castro es una maravilla pero yo me voy a tomar ya estamos sobre la hora pero yo me voy a tomar la libertad de cerrar esta mesa con una pregunta muy puntual porque no quiero que nos vayamos así corriendo yo creo que ha sido una mesa bastante bonita que todos han hablado su punto de vista como han querido pero a mí me interesa traerlo hasta el año 2022 hasta el 2022 ya que hemos hecho un recorrido de 10 años pues traerlo al presente a una coyuntura que estamos viviendo en Europa pero también en América Latina y en el mundo que tiene que ver con la guerra de Ucrania y por favor vamos a tratar de ser súper concretos porque el colapso del sistema alimenticio el aumento de la inflación es algo que afecta a todo el mundo pero hay ciertas voces que aparecen por allí en América Latina porque América Latina es hay países petroleros como Venezuela como Colombia como México hay otros más pero también es un poco la despensa del mundo exporta mucha materia prima y pues con la falta con la aridez que se supone que va a venir ahora en invierno pues hay alguna fantasía de que de que esta necesidad de materias primas va a traer alguna especie de bonanza coyuntural en América Latina lo que quiero saber es si ustedes piensan que eso es así me gustaría que comenzara Jorge luego Javier y cerramos con Carlos voy a tratar voy a tratar de enlazar esto a la respuesta rápida a tu pregunta con lo que estaba preguntando también Javier de qué es lo que hace que el fracaso sea tal en América Latina en términos políticos independientemente ahí sí un poco al contrario de lo que decía Carlos independientemente de épocas de bonanza que hacen que las cosas sean un poco más sencillas luego hay siempre épocas de crisis que hacen que sean mucho más difíciles pero ni en ninguna de las dos hay un cambio drástico en lo que está pasando en América Latina se alivian ciertas cosas con esas bonanzas y a veces benefician a los líderes en turno sean autoritarios o democráticos o a veces benefician a los que están en el otro extremo pero más allá de eso la respuesta a la pregunta que hacía Javier de por qué aquí no podemos crear estas instituciones democráticas que garanticen una mayor redistribución de la riqueza y que por lo tanto creen un verdadero estado de derecho creo que tiene que ver sí, no con un folclor ni con una cuestión genética pero sí con una cierta tradición que es la de que las élites siempre crearon las leyes para enmascarar sus propios intereses o sea la construcción legal de América Latina desde la época colonial luego durante todo el siglo XIX y luego de nuevo todo el siglo XX y seguimos en lo mismo son grupos de poder élites que tienen una mirada muy corta hacia el futuro que no tienen casi límites una vez que llegan al poder y que cuando llegan al poder sí, se encargan de crear sistemas legales que son ficticios a veces son muy bonitos a veces los han copiado de todos los lugares posibles se han puesto de acuerdo pero en términos reales nunca funcionan porque solo son máscaras que protegen los intereses de unos cuantos esos unos cuantos que a veces van cambiando pero que nunca se convierten en un sistema legal que garantice el Estado de Derecho y por lo tanto la democracia la libertad etcétera para la mayoría Javier, muy puntualmente ¿tú crees que la guerra de Ucrania representa de alguna manera una oportunidad de inversión extranjera en alguno de los países latinoamericanos? Yo me declaro incapaz de adivinar el futuro paso palabra y le cedo amablemente de mi tiempo a Carlos no, quiere decir que tienes el tuyo y el mío nada, antes una puntualización perdón si es la puntualización rematar lo que ha dicho Jorge no sé si más sucintamente que es la debilidad del Estado que hace que no sea capaz de proteger la vida que es el principal derecho hace que esté cooptado permanentemente por esas élites las élites son todas empresarios ricos sindicatos sindicato de Pemex sindicato de Maestro algunas iglesias el ejército en fin no solamente son los ricos sino cualquier grupo de poder es capaz de secuestrar al Estado ya gracias el gran problema es que desde muy pronto en el siglo XX las ideas es decir los pensadores latinoamericanos decidieron que la democracia liberal era un asunto sajón y no latino que para gobernar los países latinos se necesitaban élites ilustradas una aristocracia del espíritu así se llamó eso ha hecho que se cumpla lo que Jorge ha dicho siempre hemos tenido gobiernos elitistas es decir no ha habido verdadera igualdad y no se han creado instituciones igualitarias hay instituciones pero siempre son a veces trajes italianos pero que llegan hasta la pantorrilla es decir no cubren a todo el país siempre dejan a mitad del país por fuera cuando funcionan yo diría más bien bueno por ahí exactamente son a veces digamos hablo de mi país mi país tiene instituciones muy sofisticadas pero no alcanzan a la cobertura total del país y en cuanto a élites hemos tenido de todo tipo en Colombia ha habido élites de una cultura asombrosa a nosotros nos gobernó Miguel Antonio Caro que tradujo la neida que hablaba latín que era un poeta exquisito que era un gramático de primer nivel íntimo amigo de Menéndez Palayo entre los dos se daban la mano y alcanzaban a cruzar el Atlántico de la grandeza de estos personajes sin embargo ser muy buen gramático y ser muy buen poeta y ser traductor de la neida no significa que uno tenga conocimiento del país que va a gobernar y sobre todo que se tiene siempre una mentalidad aristocrática elitista y eso dificulta la igualdad es más toda esta gente vio con desprecio la democracia yanqui les parecía una cosa masiva que fomentaba la mediocridad y el triunfo del número y desde ahí de verdad en América Latina no ha arraigado la democracia de verdad veamos los proyectos políticos latinoamericanos el priismo el priismo tú sabrás bien era un proyecto nacionalista semimonárquico desde luego no democrático o no democrático liberal el peronismo ¿qué fue el peronismo? bueno fue un proyecto de cooptación de todas las instituciones y de toda la cultura para mantener a una misma estirpe en el poder eternamente hasta el día de hoy lo están el APRA que feneció con el suicidio de Alan García también era un proyecto nacional popular con coqueteos con la democracia pero que iba a convertirse en algo como el PRI ¿no? el MNR boliviano más o menos lo mismo todos estos proyectos en realidad no eran democráticos quizás el único el de José Figueres en Costa Rica acción democrática de Romulo Betancur en Venezuela y algún liberalismo colombiano pero de resto los grandes proyectos latinoamericanos las grandes ideas políticas latinoamericanas han estado reñidas con la democracia no han sido exactamente proyectos democráticos creo que ese también es uno de los gravísimos problemas pues bueno la mesa de problemas está servido corresponde a todos nosotros la responsabilidad de de solucionarlo poner nuestro granito de maíz en esto muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos no tenemos más tiempo creo yo para preguntas a menos que los organizadores digan lo contrario pero bueno muchas gracias a Javier a Carlos y a Jorge por estar hoy conmigo gracias hasta luego